hola 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 mis amores como están bienvenidos un día más al canal para los que no me conocen me presento mi nombre es de net y los invito a que se suscriban a ese botoncito que está acá abajo que dice suscribirse le den like a este videito y le piquen a la campanita para que youtube les avise cada vez que suba otro videito nuevo hoy es otro videito de maquillaje mis amores espero que les guste porque me voy a hacer un maquillaje para un short que tengo que hacer que quiero hacer que me encantó y pues voy a hacer el maquillaje pero me lo voy a hacer adelante en cámara con ustedes les voy a ir mostrando más o menos el paso a paso de lo que voy a hacer tipo tutorial pero a mi manera así que vamos para allá esto obvio fue un accidente horrible para verles tenía preparado otro videito el problema es que no he podido terminar de editar porque es un videito que quiero que tenga bien la información que les quiero dar y todas esas cosas entonces lleva su tiempo entonces les voy a hacer este les voy a poner este espero que les guste y ya la próxima semana pues les pondré el otro así que vamos a comenzar bien mis amores hoy voy a probar esto son unos panchas para los ojos me los voy a poner en lo que para los ojos no para acá para la zona así de las lojeras y eso me lo voy a poner en lo que me maquillo los ojos me voy a poner un ratico primero déjame ver cómo está esto porque esto los tengo ahí y yo pensé pensé ah no si si trae uno solo espérense y lo saco porque es o sea que como no era ay se hizo una babita esto está todo mezclado está todo viroteado y así soy medio trágica para estas cosas ay 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 entonces no se sientan me estoy echando así como para el lado porque atrás tengo un espejo se siente fresquito esperemos que no me haga daño así 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 ahí ha llegado un poquito el efecto y esas cosas vamos a ponernos al otro para ir maquillándonos los ojitos esto lo tengo ahí hace tampoco hace tanto tiempo porque los productos de skin care y eso no se pueden guardar tanto pero si los tenía ahí guardados no los había usado y hoy dije pues a probarlo de qué pasa es que el problema es que el otro lo saqué sin las capitas protectoras pero creo que el otro me lo puse hasta al revés y hasta lo saqué al revés también trae como una capita protectora para que te sea más fácil aplicarlo pero bueno yo lo saqué al revés así que a quitarle esto les cuento que después de acá voy a ver a mi hermana por parte de padre y a mi sobrino ir a estar un rato con ellos por allá a ver a lo mejor hacerlo con el mismo maquillaje que me haga a lo mejor no porque la verdad es que el maquillaje que me voy a hacer parece decir pues es un poquito cargado bueno ya me puse esto creo que iba a maquillarme los ojos pero no sé si me dará espacio creo que sí voy a ir maquillándome los ojos esto me lo subí demasiado voy a ir maquillándome la parte de arriba de los ojos siempre hago reguero no es nada raro pero bueno ya que me la va a ser la misma va a ser siempre acá acá tengo mi espejito esto me lo voy a dejar unos 5 minutos no sé cómo va yo tengo mi espejito para carme yo no tengo de los rodillitos esto me lo bajé en el ansiado eso me lo voy a ir a mi pero mis movimientos son muy prácticas poner estas cositas y eso entonces creo que por por el movimiento de la boca voy a ir aplicándome ya lo que son las sombras esto va a ser un viaje con medio rosadito entonces me voy a salir una toallita como para tenerla a la mano y poder hacer bien las cosas voy a usar estas dos paletas estas dos paletitas acá yo les hago los videitos a ustedes pero se los hago tipo vlog y tutorial sí tipo así como muy natural todo porque es que me gusta más los videitos naturales creo que había traído la otra paleta por aquí abajo pero no sé creo que me voy a ir por lo entre rosado y morado más o menos acá tengo esta otra y por allá tengo la otra voy primero a lo que es la parte de atrás y que es por donde siempre empiezo voy a coger este tonito de acá esto que está por aquí a ver si la cámara voy a enfocar voy a coger ese y me lo voy a aplicar en lo más alto del párpago acá en la cuenca suavecito poco a poco y arrastrando la verdad estas cositas se sienten bastante fresquitas a lo mejor no las tengo bien puestas pero imagínense ustedes es creo que la segunda vez que me pongo de esos parchecitos yo soy más de echarme cremitas y esas cosas que las absorben más rápido a ver la primera vez que me los puse se me van cayendo creo la primera vez que me puse uno de mis amores me los tuve que quitar de inmediato porque me estaban haciendo daño me estaban haciendo alergia entonces me los tuve que quitar yo siempre sacudo un poquito entonces mis amores voy a aplicarme bien esa sombra y enseguida regreso con ustedes bueno mis amores ya terminé lo que fue esa sombrita en los ojos me quité los parches porque sentí que me estaba irritando un tilín pero no pero bueno por si acaso nada mía entonces ahora voy a coger un poquito de sombra violeta una morada no sé como le dirán de esta que tengo por acá y la misma brochita que es es como más amplia así para ir aplicando entonces acá poquito a poquito con calma lo voy a aplicar para que se integre como con el rosadito que eso no era tan rosadito era como más nudos entonces como para profundizar voy a coger creo que el mismo bolsito que cojo siempre pero primero voy a aplicar uno de esta paletita de acá voy a aplicar esto un poquito primero y después aplico ese otro con esta brochita de acá un poquito lo que voy a aplicar es simplemente un poquitico nada más como para hacer un poquito más de de mezcla de colores pero nada muy intenso entonces ahora cojo esta brochita y sin aplicarle ningún color de hecho lo voy a sacudir un poquito por acá pues le doy como para difuminar un poco el color y ahora si cojo un poquito de el violeta que tenía anteriormente el violeta que habíamos usado antes y cojo un poquitico sacudo y aplico para que ya termine como de enterarlo todo esto me lo estoy inventando yo no sé lo que estoy haciendo espero que quede bien al final pero no sé me estaba como que gustando la situación entonces ya para terminar mis amores si cojo para terminar lo que es la parte de atrás de esta sombrita de acá de Mary Gay que es mate y me encanta cojo un poquito de esa sombrita con la misma brochita angular así la misma brochita pequeña sacudo un poquito y lo aplico solo en el ángulo externo del ojo en forma de C y muy poca cantidad de C hasta ahora me gusta como está quedando entonces voy a terminar de difuminarme y regreso con ustedes bueno mis amores ya quedó así lo que es el difuminado ahora voy a coger de esta paletita y me voy a aplicar este billito acá este billito de acá junto con este y luego vamos a aplicarnos otra cosa vamos para allá voy a usar tengo algunas rochas por acá voy a usar esta brochita una brochita plana para aplicármelo a toquecitos vamos a ver ahora me voy a aplicar esta que tengo en esta paleta esta de aquí que es bellito también voy a aplicar un poquito de esa bueno mis amores ya por acá como pueden ver terminé de aplicarme la sombrita aquí delante terminé me apliqué esa rosada que les había mostrado y arriba me apliqué un poquito de esta plateada de Mary Kay que es muy bonita entonces como quiero darle un poquito de más de glow y pues perfeccionar esta maquillaje voy a aplicarme algunos de estos brillitos creo que me voy a aplicar este que es como medio bioletica y el plateado pero ya cuando termine el resto de la cara entonces vamos a ver como me aplico el bioletica yo en los ojos sin que me haga daño voy a usar esta brochita espero que no me lastime voy a usar esta brochita que es como un pincel para los labios pero yo la voy a usar para eso vamos a ver estaba limpiando aquí un poquito que estaba un poquito sucia ya ya tengo que lavar estas brochas pero como ya no tengo tantas brochas entonces hay veces que hago dos o tres maquillajes con ellas y ya luego las lavo que es lo que si hago pues limpiarlas con una toallita húmeda un poquito y así para que no queden tan repletos de productos y esas cosas entonces voy a coger el brillito y me lo voy a estar aplicando aquí atrás poquito a poquito y con mucha calma porque esto llevo a cargo nunca me lo había aplicado la otra vez me lo aplique pero en la cara en los ojos no me lo había aplicado pero queda bonito queda muy bonito eso es lo que espero bueno mis amores hasta aquí va el proceso de los ojos la verdad es que me ha encantado el resultado espero no echarlo a perder como que me riego un poquito esta braga queda muy bonito nada queda muy muy bonito el material me falta un pedacito acá pero si me encantó el resultado ahora voy a empezar ya como ves el proceso de la cara y voy a aplicarme me voy a aplicar una base porque creo que iba a salir pero creo que yo no voy a salir porque es que estoy un poco cansada entonces voy a aprovechar a adelantar contenido para ustedes a editar algunos videitos y esas cosas por acá entonces este es lo que voy a hacer así que voy a ir a buscar la otra base que es la que siempre uso cuando voy a estar aquí en la casa y pues más o menos pienso eso aquí está voy a aplicarme esta basecita voy a ir a ir un poquito del teléfono sin darme cuenta yo no soy de aplicarme tanta base solo me aplico un poquito aquí vamos difumino con la esponjita húmeda siempre mis amores siempre difumino con la esponjita húmeda para que no me absorba pues el producto a ver un tip que hago yo yo no me aplico base acá en la parte de las ojeras no soy de aplicarme mucha base trato de difuminar sin llegar mucho a esa zona para que pues para que no después cuando eche el corrector como que no me quede todo muy cargado ya la parte de la nariz y eso bueno y es otra cosa que por cierto yo tengo bastante pero bastante este ¿cómo decirle? bastantes imperfecciones en la nariz pero bueno acá voy difuminando todo poquito a poquito en la frente si viendo que me eche fue dos gotitas nada más de pues de base porque ya les digo no me gusta cargarme la piel de la base así que solo me eche un poquito aquí estamos entonces ahora voy a aplicarme el contorno mi contorno es crema que me encanta mis amores yo no a ver les voy a explicar a mi me gusta el maquillaje no sé si se los he explicado antes a ver a ver si me gusta el maquillaje yo me maquillo les hago videitos acá este en general lo que más quiero que se fijen es en las cosas que me hagan los ojos porque yo todavía estoy aprendiendo bueno de hecho todo el mundo aprende algo nuevo cada día pero bueno todavía estoy aprendiendo todavía me faltan muchas cosas por aprender a lo mejor el contorno de la nariz ya me lo hago muy ancho no sé pero ven y ahí este pues cometí un error pero no importa yo me lo arreglo siempre con con el corrector lo que les quiero decir es que no soy todavía como tal una profesional del maquillaje si he pasado pase un curso solamente voy a pasar otro ahora que quiero pasar porque me gusta la verdad es que si me gusta es algo que me apasiona por eso se los quiero mostrar por acá a ustedes por eso siempre se los comparto aunque sea complicado pues hacer contenido de maquillaje desde acá desde Cuba por la situación de los productos en el videito próximo de la próxima semana pues más o menos se estarán dando cuenta que es algo complicado hacer el contenido de maquillaje desde acá porque por la situación de los productos de que de que son caros de que a veces no tienen la calidad requerida pues para uno usarlos hay veces que ya cuando voy a usar la esponja para difuminar lo que es el corrector pues está un poco seca y este corrector es como es en barrita es bastante difícil a veces difuminar pero bueno yo me las apaño no puedo ir a humedecer pero de hecho yo lo humedecí bastante con él bueno mis amores todo también es a gusto del consumidor depende de como ustedes quieran a mí me gusta que quede bastante que me quede bastante natural bastante bronceadito entonces les voy a explicar la situación que yo tengo también por la misma dermatitis cada vez que hay acá en Cuba en estos momentos es tiempo de cambio de tiempo lo mismo hay frío un día que hay calor que hay frío que hay calor toda esa temperatura y todo ese cambio pues a mí me afecta por la enfermedad que yo tengo en la piel y me hace como esta zona es así blanquita pero bueno mis amores para que vayan viendo cómo me va quedando lo que es el contorno yo cojo y me lo vuelvo a pasar un poquito a veces porque me gusta que quede que me quede la cara bien como bien bronceadita así y lo termino de difuminar entonces este voy a decirles que termino de difuminar todo y no vemos pero no quiero que vean todo el proceso para que vean como yo me termino de maquillar esto si siempre me lo arrastro hasta abajo los otros son un toquecito pero esto me lo arrastro hasta abajo para que como para que me haga la sombra ahí abajo mejor ahora terminamos y terminamos de difuminarnos todo y me voy a aplicar el corrector aquí está el corrector no sé si estarán escuchando de mamá ya les puede ver en el audio si se ha escuchado o no yo lo que me ha hecho es muy poquita cantidad aquí adelante y ahí así y y Gracias. Gracias. Bueno mis amores, ya ahora lo que voy a fijarme con mis polvitos de Mary Kay, voy a fijarme lo que es el maquillaje. Y pues me lo voy a aplicar con esta esponjita, quiero ver si me busco de las que son tipo triangulares así, entonces me va a hacer más cómodo, me voy a aplicar poquito a poquito. De hecho donde más voy a concentrar es en donde me eché lo que es el corrector y ya en el resto de la cara pues, con lo que quede. Así, es lo que yo me hago. Ya les digo, no todo el mundo es igual, pero por lo menos yo me lo hago así. Yo le, es que tengo esa costumbre como de estar moviendo la frente y no sé qué, engañando, y tengo que perderla porque. Uy, casi me voy a meter de nuevo. Entonces yo luego ya lo que hago es como tocarme, si me lo siento delicecito. Es que, es que ya lo que voy a dejar, tengo unas ojeras horribles, no sé por qué, porque yo dormí bien, anuncio, dormí bastante. Entonces mis amores, ahora lo que voy a hacer es, pues, echarme, terminarme los ojos. Que eso lo vamos a hacer ahora mismo. Ah, en los ojos creo que lo que me voy a aplicar es la sombrita más oscura. Siempre lo hago con este tipo de brochitas. Voy a limpiar esta porque está pintada de verde. Y el verde es ese creo que me mancho la brocha. De brochita, mis amores, voy a aplicarme esta sombra que es la más oscura, esta de acá. En lo que es como la parte externa. Aquí abajo. Y tratando de unirlo con el resto de los ojos. Uh-hmm. Gracias. Y ya para finalizar lo que es la parte de la zona de los ojos Voy a coger otra brochita igual a la que les mostré ahorita Y voy a coger este iluminador que es el que yo me he hecho Y me lo voy a aplicar Perdón, en el lagrimal Pero me lo voy a extender un poquito hasta esta parte de aquí abajo Y a iluminar bien lo que es el lagrimal Un besito con calma Para dejarlo bien, bien hermoso Así lo pueden ver Así quedan los ojos Están hermosos Voy a aplicarme ahora Iluminador Contorno Y blush Bien Primero me voy a aplicar lo que es el contorno Voy a usar este de acá Con esta brochita Vamos a ver Yo me aplico muy poquita cantidad Tomo y descargo Porque lo que quiero es Como es Este Darle un concentrado a lo que ya Había hecho Así que lo aplico Muy suavemente De hecho ni hago presión en la brocha Para nada Y me lo aplico en la nariz Para terminar de perfilar y darle forma a mi nariz Acá paso para que quede todo bien disminadito Y perfecto Ahora vamos bien O por lo menos yo voy bien Para el rubor Cojo este de acá Este de por acá Igual Cojo y descargo un poquito Porque es solo para vernos Saludables Y me lo aplico así A toquecitos Me aplico un poquito en la nariz No sé si ahora me voy a por eso Para parecer que fuimos a la playa No sé Bueno mis amores Este Ahora Lo que me voy a aplicar Es el iluminador El mismo que les había mostrado ahorita Este de por acá Este si es un paso que yo hago Me encanta el iluminador Y vamos por aquí Que se vea bien Que nos veamos bien glow A esta no me enseñaron la brocha Esta es la brocita que uso Tengo otra por ahí Pero esta es la que más uso Yorio nunca es suficiente Cojo el dedito Me lo aplico por acá Eso Perfecto Para cumplir Yo soy malísima para los tutoriales Yo más o menos Les voy diciendo lo que hago Pero soy malísima Entonces Ahora les voy a mostrar Que este producto Si me lo compré por acá Primero voy a echar un poquito de El fijador Voy a usar el fijador Que me compré Esta me la compré En una tienda de MLC De acá De Q Esa es una tienda normal De aquí de Santa Clara Lo probé el otro día Y lo único que no me gustó Fue la parte del spray Que es Pues bueno Vamos a ver ahora Lo tengo súper lejos Mis amores No se imaginan Que tan lejos Me lo puse Y con todo eso El spray está Un poco fuerte De hecho Me veo Las gotitas En la cara O sea Como que no No tira Bien espaciado Como el de Mary Kay Tira más fuerte Pero bueno Ya así mismo Vamos a esperar Que seque Voy a aplicarme Un tirín De este Nada más Un tirín Para allá Yo siempre digo un tirín Y termino echando demasiado Y eso me está acabando Pero bueno Y en estos momentos Sí que no se puede comprar Porque Están caritos 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 Entonces Esto lo tengo que les voy a mostrar Esto es un rímel Que lo van a ver En el video De la semana que viene Aplicándome No sé si veis Esto vamos a De aplicarme El fijador Lo van a ver En el video De la semana que viene Este rímel También me lo compré Acá en las tiendas De MLC Dice Que desciende Bastante Las pestañas Pero este no es A prueba de agua Es un rímel normal Entonces vamos a probarlo A ver como queda Y a ver como se ve Ahora les muestro El cepillito Que se me olvidó Y suavecito No sea que me manche Y si yo me mancho Ese maquillaje Después De todo el esfuerzo Que hice Pues me va a dar algo Y me he hecho una segunda capa La verdad Que para ver Me lo he comprado Aquí Y la poca fe Que le tenía Me ha sorprendido No sé si logran No sé si logran ver La diferencia De este ojo A este ojo Ya lo vi Bueno mis amores Así ha quedado El maquillaje Ahora voy a peinarme Para terminar lo que es El video short Y En ese día Regreso Con ustedes Para acá Bueno mis amores Ya así Así quedó El look Terminado Solo me cambié De ropa Me puse un collarcito Un collarito Por ahí La corona Y me eché Un poquito de brillo No sé si lo podrán notar No sé si la cámara Lo captará Que como que el mismo brillo Que me había echado En los ojos Pues me lo eché Un poquito en la cara Y aquí Bueno mis amores Hasta aquí este videito De hoy Espero que les haya gustado Que les sirva Para algo Para aprender un poquito más No sé Los truquitos que uso Pues que les sirvan a ustedes Ya ustedes después Háganme saber Los que usan ustedes De maquillaje Y pues los pondremos En práctica por acá No hay ningún problema Bueno Hasta aquí Este videito de hoy Espero que les haya gustado Los quiero mucho Por favor no olviden Suscribirse Acá abajito En ese botoncito Que dice suscribirse Darle like a este video Y picarle a la campanita Para que YouTube Les avise Cada vez que les suba Otro videito nuevo Y pues Muy feliz de poder compartir Esto con ustedes Muchos besitos Los quiero mucho Hasta la próxima